Era 1851 en Balarat, Victoria, cuando se encontraron los primeros cinco pedacitos de oro en Australia y esto dio inicio a la famosísima Gold Rush. En menos de seis meses ya se había corrido la voz alrededor del mundo de que había oro en Victoria. El primer estado donde se encontró oro fue en Victoria, pero poco a poco se fue encontrando más y más oro en otros lugares de Australia, especialmente en Western Australia y en Queensland. Millones de personas empezaron a llegar de otros países, especialmente de China, a probar suerte a ver si encontraban oro. En 1851 la población de Victoria era de 77.000 personas y 10 años después la población era de 540.000 personas, un incremento de 800% y que equivalía a la mitad de la población de Australia. Muchos historiadores afirman que la Gold Rush contribuyó enormemente al desarrollo del estado de Victoria y su capital Melbourne. Incluso también dicen que sin la Gold Rush, Australia no sería el país que es ahora. El oro fue y sigue siendo parte importante de Australia. En la actualidad, Australia es el segundo productor de oro más grande del mundo después de China y hay más de 66 minas de oro en Australia, 14 de las cuales son las más grandes del mundo. Hace unos videos hablamos sobre los acontecimientos importantes en la historia de Australia que aportaron al desarrollo del país y uno de esos acontecimientos importantes fue la Gold Rush, fue el momento en el que se encontró oro en Australia. Así que el día de hoy vamos a entrar a la Casa de la Moneda, nos van a explicar un poco sobre la historia del oro en Australia. También vamos a ver la moneda de oro más grande del mundo que se encuentra aquí y vamos a ver cómo hacen una barra de oro en vivo y en directo. Así que comencemos. Estos de acá son réplicas de pedazos de oro que se han encontrado en Australia. Estos tres pedazos de oro tienen historias súper interesantes. Este de acá es el pedazo de oro que se ha encontrado más grande en el mundo pero que ya no existe. De hecho, la persona que lo encontró para poder transportarlo tuvo que partirlo en tres pedazos y ya obviamente nadie sabe qué pasó con ese oro. Él lo vendió y se volvió millonario. Este de acá fue encontrado accidentalmente. Bueno, en realidad no. Era un papá con su hijo. Su papá era el que estaba buscando oro y su hijo fue el que encontró el oro. Vendieron este pedazo de oro, se volvieron millonarios y construyeron un pub australiano o un bar australiano. Y este de aquí, que es un poquito más chiquito que estos dos, es de hecho el pedazo de oro más grande existente en el mundo. Y lo más interesante es que la persona que encontró este pedazo de oro lo iba a cambiar en el banco por una cifra de dinero pero dijo, espérame un momento, yo de hecho tengo el récord de tener el pedazo de oro más grande del mundo. ¿Qué tal si lo vendo a un museo o algo parecido? Y lo vendió a un casino en Las Vegas. Si ustedes quieren ver este pedazo de oro en vivo y en directo, este pedazo de oro está actualmente en Las Vegas. Y obviamente le dieron muchísimo más dinero que si lo hubiera vendido o lo hubiera cambiado en el banco. Y estas son las réplicas que tenemos acá. Ahora que si entramos, vamos a encontrar muchos más pedazos de oro en la casa de la moneda de Perth. Así que vamos para adentro. Aquí es donde empezamos el tour y lo primero que vemos cuando llegamos es esto que está en la parte de acá y es un récord Guinness. Es la moneda de oro maciza más grande del mundo. Y sí señores, está acá en Perth, Australia. Está increíblemente cerquita, pero obviamente esto tiene una seguridad increíble. Apenas cierran la casa de la moneda, bueno, la moneda baja, se cierran los paneles y está completamente segura allá abajo. Además que una cosa importante a mencionar es que el oro es demasiado pesado y esta moneda en particular pesa una tonelada. Así que inclusive si alguien se lo quisiera robar, pues es casi que imposible robársela. De hecho, ahorita ya más adelante hay una barra de oro que nosotros podemos levantar y vamos a ver qué tan pesado es una barra de oro para que vean lo difícil que sería robarse esta moneda. Pero bueno, esta moneda es súper interesante porque, bueno, primero que todo vamos a describirla. En un lado tiene un canguro rojo, pues que obviamente el canguro es representativo de Australia, y en el otro lado tiene a la reina de Inglaterra. ¿Qué tal esa moneda? Yo ya había venido al museo, ya había visto la moneda, pero cuando vine al museo por primera vez no sabía que esa moneda estaba acá. Fue una gran sorpresa, increíble. Me parece algo que vale 100% la pena venir acá solamente para ver esa moneda. Pero además, acá también hay exhibidos pedazos de oro gigantescos. Miren, todos estos pedazos de oro gigantescos se han encontrado en Australia y justo acá dicen dónde lo encontraron. Este fue encontrado en Calgary, en Western Australia. Acá hay unos más chiquiticos, pero pues bueno, inclusive si es así de chiquitico, igual vale muchísimo dinero también. Wow, increíble. Cuarzos de oro, otro encontrado en Calgary. Miren, estos son como pedazos de oro que se han encontrado incrustados en cosas. Esto es como un palito y ahí en medio del palito está el oro. No sé si lo pueden ver bien. Y esto de acá es polvo de oro. Miren, gold dust, así se llama. Partículas chiquiticas, chiquiticas de oro. Miren, acá también están exhibidas algunas monedas y son como monedas como de edición especial con animalitos australianos. ¡Qué hermosas! ¿No les parecen muy lindas? Y esta es una réplica de la moneda de oro más grande del mundo. Esta monedita, que es la réplica de la gigante, igual sigue pesando bastante. Pesa un kilo en oro. ¡Qué bonitas! Todos esos son animales nativos. Miren, el koala, el imiu. Este de acá es el imiu, que no se puede ver bien. ¡Qué pesado! Y estas de acá son barras de oro. Y si tú quieres, de hecho, puedes comprar estas barritas acá. El museo la verdad es que es bastante chiquito, pero yo estoy emocionada porque es bastante interactivo. Por ejemplo, en la parte de acá tú puedes pesarte y ver a cuánto equivale tu peso en oro. Vamos a ver. How much are you worth? Vamos a ver. Hoy este es el precio del oro el día de hoy. Pam, 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 pam. Oh my gosh, cuánto será. I'm very precious. Thank you so much. That's how much I'm worth. Ahora vamos a entrar a ver una de las cosas más interesantes y es que vamos a ver cómo hacen una barra de oro en vivo y en directo. Esto es como para lo que yo vengo en realidad. Vamos a ver. ¿Alguna vez ustedes han visto cómo hacen una barra de oro en vivo y en directo? Pues yo la verdad ya lo vi. Lo estoy viendo nuevamente con ustedes. La primera vez que lo vi me gustó tanto que dije tengo que volver. No, 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 no. No, 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 no. Eso es muy, muy malo Puedo poner mi mano en ella ya Eso significa, señoras y señores Puedo presentarles un gol de solidario Y ahorita, como hace muchísimos años Hacían las barras de oro Lo que sucedía es que con el proceso de retirar el oro Salían partículas por todas partes Y polvo de oro que quedaba pegado tanto a la pared como al techo Lo que él dice es que en este momento Esta pared que está acá está llena, llena de oro Pero pues lamentablemente o afortunadamente, no sé No la pueden demoler para sacar el oro que está en esa pared Porque es patrimonio nacional Y por eso es que todo esto está cubierto Y pues también por seguridad Porque acá es donde hacen la demostración de la barra de oro Vamos a verla, vamos a verla ¡Oh, terminé! ¡Eso es genial! ¡Eso fue increíble! ¡Muchas gracias! ¡Hijo de madre! ¡Hijo de madre! O sea... ¡No ni siquiera puedo levantarla! ¡Es súper pesada! ¡No, amigos! ¡Fracasé! ¡Es heavy! ¡Es heavy! ¡No, amigos! ¡Fracasé! ¡Está bueno! ¡Está bueno! ¡Vengan acá y traten de levantarla! ¡Me gustó! ¡Me gustó la experiencia! Y miren, allá en la parte de atrás están produciendo monedas ¡Wow! ¡Qué chévere! Y aparentemente también puedo hacer una medallita Me cuesta 2 dólares Vamos a ver si lo intentamos Bueno, vamos a personalizar esta moneda Empezar a la parte de atrás Voy a ponerla aquí ¡Cuidado en la parte de atrás! ¡Cámera en la parte de atrás! ¡Wow! ¿Eso es? ¡Eso es muy rápido! ¡Ah, es tan hermoso! ¿Para ti? ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Miren qué bonita! Obviamente no es una moneda de oro Me costó 2 dólares Pero si uno quiere puede personalizar sus monedas de plata De oro que obviamente son más costosas Se las voy a mostrar dónde está la moneda de oro más grande del mundo Mi moneda Y la moneda de oro más grande del mundo ¡Muchas gracias! 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 ¡Muchas gracias!